El registro único beneficiario del hábitat lo que va a hacer en esta localidad en el transcurso de esta semana es efectuar un registro de las familias y un relevamiento de viviendas. Lo vamos a hacer en todo lo que es el sector K, las parcelas 13, 24, 23 y 25. Vamos a estar toda la semana, mañana y tarde, los equipos van a estar trabajando aquí en la localidad, van a ir visitando casa por casa, domicilio por domicilio. Las familias tienen que tener las documentaciones necesarias, que es fotocopia de los adultos mayores y partida de nacimiento de los menores. Se va a marcar la casita con un número. ¿Qué vamos a hacer con esta registración? Acreditar que la familia está viviendo en el sector que nosotros lo denominamos como sector K. Esto va a acreditar, va a dar una acreditación a cada familia que está ocupando el territorio, que está ocupando un pedacito de tierra. Y se va a entregar posteriormente una certificación que no es un título de propiedad, pero sí es una certificación que va a acreditar que están viviendo en este lugar para poder realizar las gestiones que necesiten, SECHEP, SAMEP o lo que fuera. Y para dar garantías de seguir trabajando en un proceso de urbanización y saneamiento dominial de la tierra. La verdad que es un gran gusto y un honor tener todo el equipo de planificación de la provincia aquí en Villángela. Un gran saludo al arquitecto Monzón. Y realmente para nosotros es muy importante el trabajo que se está haciendo. Esto viene de muchos años atrás. Los problemas de vivienda y de los propietarios no se puede certificar a veces que son dueños e incluso tienen problemas a veces para bajar los servicios, como la luz, el agua y todo lo demás. Entonces me parece excelente el trabajo que se está articulando con el municipio. Nosotros hacemos todo lo que podemos con nuestro jefe de planificación también de Villángela. Y vamos a seguir trabajando sin solución de continuidad hasta conseguir que todos los barrios y todos los sectores puedan tener su papel, su documento que certifique que es dueño de esa tierra y para después más adelante conseguir a lo mejor el título de propiedad. Pero por supuesto lo importante es que ahora se va a hacer un reglamento y que colaboren con todo el equipo de propiedad, el equipo que viene de vivienda de la provincia de desarrollo territorial y que colaboren con ellos para que, digamos, se pueda hacer más rápido el trabajo. Todos tengan la documentación a mano de las familias, como dijo la directora, para que ella pueda hacer rápido esto y cuando más rápido se haga, más fácil se solucionan los problemas de todos los vecinos. Esta semana van a estar trabajando aquí en el sector K y, bueno, si queda tiempo, iremos a la quinta 5 a proseguir el trabajo. Y, bueno, quiero agradecer especialmente a la presencia del Ministerio de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, a Cristian Murilla, que ha estado trabajando y asesorándonos en esta temática. Y, bueno, muy contento de que esta gente pueda obtener una documentación para acreditar la pertenencia de su tierra y, bueno, posteriormente vamos a trabajar también para tener los títulos de propiedades para muchas personas aquí en nuestra ciudad.